Para el Atlas, es de total orgullo presentar a Transportes Potosinos, una empresa mexicana y 100% tapatía, como nuevo patrocinador oficial que estará presente no solo en la playera, sino también en la fidelidad de esta gran institución deportiva. Por más de 60 años, Potosinos, empresa dedicada al transporte y logística, con un crecimiento enorme en los últimos tiempos, además de tener una gran visión en el terreno donde juega, ha sido y es conducida de manera exitosa por la familia Franco. Ellos han apoyado el deporte local y nacional a través del automovilismo y el béisbol. Y ahora, en un estado tan futbolero y con una afición única como es la fiel, estar apostando por el deporte que más penetración y arrastre tiene en el país. Para el Atlas, es de vital importancia contar con un patrocinador jalisciense y qué mejor que dar la bienvenida a Alejandro, Alejandro Blanco, presidente de Grupo Blanco y a todo su equipo de trabajo que han confiado en nosotros. Como parte de nuestro plan estratégico de crecimiento, nos complace enormemente anunciar esta alianza con el Club Atlas, el cual cuenta con la afición más fiel de todo México. Potosinos, al igual que el Atlas, basa su éxito en la fidelidad de sus clientes y seguidores. Estamos convencidos de que con esta alianza lograremos consolidar nuestra marca como líder y así, como entregamos carga a diario en nuestras 70 sucursales, llevaremos el hombre del Atlas a nuestros más de 1.200 destinos en el país, lo que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de venta y posicionamiento para vivir junto con nuestros clientes la experiencia de fútbol. En Potosinos, estamos entregados para entregar. En Potosinos, estamos entregados para entregar.